Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Dos docenas de servicios prestados por los bomberos voluntarios el pasado fin de semana, así lo dijo el portavoz de la institución, Manolo Sierra. Efectivamente en su totalidad se cubren un total de 24 servicios, en lo que es enfermedad común, accidentes de tránsito, personas electrocutadas, entre lo más relevante está un accidente de motorista, esto se cubre en lo que es la salida a Monjas, barrio Villano Grande, en donde se atiende a Walfred Osvaldo Balonzo Muñoz, de 28 años de edad, paciente presentada posible fractura en el miembro inferior derecho. También se atiende a Dani Armando Santiago Gómez, de 28 años de edad, este paciente solo presentaba golpes y abrasiones en diferentes partes del cuerpo. También se produce un hecho de violencia en lo que es aldea Los Isotes, por cual se procede en la unidad 1057, y se hace el encuentro con la unidad de la Policía Nacional Civil, en lo que es aldea El Duraznal, donde se traslada al paciente Héctor Hugo Pérez Hernández, de 24 años de edad. De hecho, el paciente presentaba una herida por arma blanca en lo que es el área pectoral, por lo cual fue atendido y trasladado al Hospital Nacional de aquí de Jalapa. También se nos informa de un accidente motorista. Al llegar al lugar, se atiende a Víctor Golós, de 30 años de edad. Este paciente presentaba golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Se atiende a Marlon Portillo, de 32 años de edad. Este paciente presentaba golpes y abrasiones en diferentes partes del cuerpo. Y a Brian Aguilar, de 23 años de edad. Un paciente presentaba posible fractura en lo que es el miembro inferior derecho, a la altura de la rótula, y así como una posible fractura en lo que es la muñeca izquierda. ¿Dónde ocurre este accidente motorista? Accidente de fractura en zona 7, barrio Chipilapa, avenida A. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.